Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Muy buenos días, queridos hermanos. Hemos llegado a este espacio especial llamado La Biblia Palabra Viva. Les habla el padre Raúl Rojas, denominado el Heraldo del Evangelio. En esta ocasión queremos hablar del Evangelio que se leyó el domingo anterior del evangelista San Juan en el capítulo 6 del versículo 1 al versículo 15. Es un evangelio muy especial que nos habla del discurso del pan, de la multiplicación de los panes. Jesús llega allí a la región a evangelizar a todas las personas que están ahí, a tener un espacio especial para compartir. Las personas duran hasta tres días ahí acompañando a Jesús, escuchando su gran sabiduría, con esa gran disposición y ese amor tan grande para recibir y alimentarse de la palabra de Dios. Al ver la multitud, Jesús se llena de compasión. Y entonces llama a Felipe, le dice, Felipe, mire, hay tanta gente. ¿Dónde vamos a comprar pan? Y Felipe le dice, Señor, ni siquiera con 200 denarios de pan nos alcanza para alimentar a esta multitud. Y entonces luego llegan y le dicen, mire, hay un niño que tiene unos panes y unos peces. Y entonces el Señor nos invita a descubrir cómo este discurso de la multiplicación de los panes se encuentra en los cuatro evangelistas, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Y tiene una connotación importantísima. Jesús es el alimento del pan de vida. Esto hace referencia también a lo que descubrimos nosotros en el capítulo 14 del Éxodo, allí donde cae el maná del cielo, donde, bueno, en fin, hay unos signos importantes y en el que después vamos a asociar a Jesús como el discurso, en el discurso del pan de vida también en este capítulo 6. Y hoy nos prefigura el alimento para todos. Dios quiere que alcance para todos y sobra para todos. Cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y de los peces que tiene el niño allí, nos invita a nosotros al sentido de la solidaridad. Es con el trabajo del hombre y con la buena disposición del hombre que Jesús hace este gran milagro, multiplicar estos panes y estos peces. A nosotros nos invita de manera especial a descubrir que las sobras, que las 12 canastas de sobras de los trozos de pan que se recogen también en el capítulo 6 de Marcos, ahí también encontramos esa recolección, indica al resto del pueblo de Israel. Es decir, el alimento es para todos los hijos de Dios y es una apertura para el nuevo Israel, o sea, las nuevas personas que se sigan agregando y congregando en la iglesia para alimentarlos con el pan de vida. Aquí nos invita al Señor a descubrir tantas cosas maravillosas en este discurso, la compasión de Jesús por alimentar a su pueblo. Segundo, las personas que buscan a Jesús con la ansiedad o la sed y el hambre de Dios. Y lo tercero, a los discípulos que los coloca para distribuir el pan de la vida. Los discípulos que son los que recogen las cestas y los que luego continúan con el gran discurso y llevando el pan de la vida a todos los hermanos. Queridos hermanos, nosotros somos cristianos y como hijos de Dios debemos ser solidarios, dar de lo que hay para que se dé un milagro especial en la multiplicación de los bienes. Ahora se necesitan los bienes materiales para las personas que están sufriendo a causa de esta pandemia, el hambre, la soledad, la tristeza, el dolor, la angustia, la falta de empleo y otras cosas y se necesita de este momento especial. El día de hoy Dios nos invita, toquémonos el corazón, ¿qué tengo que dar de mí para que otros reciban, por gracia de Dios, de eso que están necesitando? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos colme con su gracia y su bendición y Él nos acompañe hoy y siempre. El pan es todo. El pan de la vida, el pan del amor, el pan de la salud, el pan del perdón y el pan de la misericordia. Que ese pan sea ese pan que sobra generosamente para todos nuestros hermanos. ¡Feliz día para todos! Dios los bendiga. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.